El cuarto de lavado es un lugar importante para las familias y muchas veces es uno de los últimos espacios en construirse debido a la falta de recursos por eso que obra construyó desde cero un cuarto de lavado para la familia de Edna Vásquez, ganadora del concurso Que Casa, cuarto de lavado. Soy Edna Vásquez, ganadora del concurso de Que Casa, edición cuarto de lavado. Durante un mes trabajamos en la construcción del cuarto de lavado para que Edna y su familia tuvieran un espacio cómodo y funcional para lavar su ropa. Muchas cosas, pero principalmente la ilusión de tener ya un espacio para el área de lavado que nos ha costado muchísimo tiempo y pues la verdad sí me emocioné el tener este espacio. Este espacio, bueno, principalmente se lo voy a dar a mi mamá, que es la que también ha luchado por este espacio y pues la verdad muy emocionado, la verdad quedó padrísimo el concepto, el proyecto que hicieron los arquitectos, bueno, ni mejor. Con Que Casa, haz realidad la construcción de tus sueños. Bueno, pues a toda la gente que aprovechen las oportunidades, cuando vean los concursos, realmente sí es cierto, la verdad es un gran equipo que traen ellos, los arquitectos, la gente trabajadora, pues es real, o sea, no hay más que decir, es real, si es un regalo, aprovechenlo, emocionense tal como lo siento yo y pues bueno, pues adelante y hay que creer y soñar. Conoce los concursos de Que Obra y participa para ganar. Que Obra. Conecta y Construye.